Fecha 8 contra el Cúcuta Deportivo Mis panas que están desafiliados Está lloviendo Copete, la tapa ¿Quién es? Robinson Díaz a lo mejor Robinson Díaz no, Robinson Zapata Robinson Díaz es un actor Para todos vosotros ustedes Uff Hubiera sido un golazo Hubiera sido un golazazo No Tiro de esquina Otro tiro de esquina Está costando, está costando Entrarle al Cúcuta Muy suave, muy suave Vamos a sumar Moreno, vamos Moreno, dale Oscar Rodas Anchico, no, Anchico Corrió más adelante de la pelota El objetivo del fútbol es jugar con la pelota No huir de la pelota Salazar nos vamos No, Salazar, no, Salazar ¿Cómo se han atorgan cazar? Sí, ay, juegue madre Bien, Agustín Julio El arquero El arquero que hoy está jugando No Bueno, no puede aguantar mucho Gol de Cúcuta Estamos perdiendo No La defensa del Cúcuta está jodidamente bien Vamos a ver Anchico Anchico No, Anchico Agustín Julio Creo que no ha hecho un solo remate a puerta O sea, en puerta Porque he tirado muchos afuera Pero A las manos del arquero No me acuerdo Uff No No, uy madre, no Agh Omar Ay, por fin Hicimos Hicimos trabajar a A buenanos Ahora que lo Uy Ahora que lo pienso Si hicimos algunos remates a puerta Antes de este Casi me sale Casi Hay que seguir Hay que seguir El empate puede llegar en cualquier momento Ah, tiro a esquina Ah, madre No Hay que empatar esto Y tiro a esquina Tiro a esquina ¿Será que lo lograremos? Se me fue Se me fue Se me fue Bien Fuck No, no, no No me sale No me sale ¿Por qué la Intercontinental no existe? Pues porque se cambió Por el Mundial de Clubes Salazar Casi me sale Tiro a esquina Sí Y por los cabrones Me refiero a mis vecinos Claro Vamos No Velasco Fútbol Club ¿Cómo vamos? Estamos perdiendo contra el Cúcuta Ay Gracias Velasco Una entraste Se empató esta mierda Gracias Velasco Uno a uno Un huevón este Ya me voy a mudar Tan fácil conseguir apartamento ¿No? Ay, jue madre Tiro a esquina Atapó bien Nuestro pana El Agustín Julio Que quita a Camilo Vargas Por el horrible partido Que hizo En la fecha anterior No No Me jodas No No Mierda 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 Penalti Y me echaron Y lo lesioné Bueno Tampoco Para tanto No Ay, madre Tengo miedo Mierda Idiote Sí, sí Volvemos a perder Mierda No, no, no Qué mal partido Estoy jugando hoy Bueno, hoy no Este No Qué rodas Qué habla Eso fue contra la equidad No Y ahora con uno menos Está más jodido aún No Vamos, Quiñones Pérez Bueno Ah, Carreño No Tapó bien Buenanos El arquero del Cucutai Se está lagueando Este juego De mierda Y a Raga Dale Dale Uy Ah, no Que lo piten ya Y que se acabe esto Que lo piten Se acabó Se acabó Perdimos Efectivamente Perdimos Contra el Cucutai Bueno El próximo partido Bueno Estamos cuartos El próximo partido Es contra El América de Cali Juega Eso está jodido